En este video hablaremos de aquellos errores que son muy comunes pero que debemos conocer y evitar si en realidad queremos poner límites efectivos y saludables en los hijos. Recuerda que los límites son indispensables en la formación de los chicos, pero al igual que en la cocina tanto crudo como quemado es inaceptable, en la disciplina tanto límites lazos e inconsistentes como límites asfixiantes y rígidos son inaceptables. No olvides que mi apoyo y comprensión siempre están con los padres y tutores, por eso les recomiendo que evitemos irnos a los extremos, por ejemplo, hay quienes vienen de hogares asfixiantes y para no repetir el mismo error son lapsos con sus hijos o viceversa, pero esto no se trata de cambiar un error por otro, sino de encontrar el equilibrio entre los dos polos, pues solo educando con equilibrio podemos tener hijos equilibrados. Así que es momento de aprender los 7 errores al momento de poner límites a los hijos que todo padre debe evitar. Te doy la bienvenida a mi canal donde educar a los padres es el primer paso para educar a los hijos. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que YouTube no se olvide de avisarte cuando suba nueva información de utilidad. Y recuerda que este sábado 13 de febrero de 2021 haré un en vivo con la intención de responder sus dudas personalmente sobre el tema de noviazgos y embarazos en los hijos. Pensar que las consecuencias deben doler es un error frecuente, tanto que muchos padres me dicen, he intentado castigarlo pero nada le importa, nada le duele. Sin embargo, hay unas cuantas cosas que debemos aprender para corregir este error y solo entonces nuestras consecuencias, no castigos, tendrán el efecto deseado. Primero, nuestro trabajo no es causar dolor, simplemente es dar consecuencias congruentes a la conducta de los niños o los adolescentes. Una buena conducta, una buena consecuencia y al revés. Hasta ahí. No somos ni sus domadores, ni sus verdugos, ni sus dueños, ni nada parecido. En el momento que nosotros profesemos un respeto profundo por el prójimo, el prójimo profesará un respeto profundo por nosotros. Y esto no exime ni a los hijos, ni a los niños. Segundo, si crees que una consecuencia debe doler para que sirva, va a llegar un punto donde tus hijos no se van a portar mal por las razones naturales de la mala conducta, es decir, curiosidad, inmadurez del autocontrol o equivocación, sino que lo harán por vengarse de las veces que les quisiste causar dolor. Pues no podemos tratar a una persona con esta intención y esperar que no genere emociones dolorosas hacia nosotros. Tercero, ese, no me importa que me castiguen, que suelen decir los hijos, es una manipulación en la cual los padres caen fácilmente. Si tu hijo utiliza esta técnica de manipulación contigo o la quiere intentar, debes mantener la consecuencia y decir algo como lo siguiente. Te debo dejar claro, hijo, que yo no hago esto porque lo disfrute o para que te duela. Yo lo hago porque debo actuar con justicia, así como tus superhéroes, y porque quiero que desde ahora entiendas lo que debes y no hacer. Si te gusta o no te gusta, te duele o no te duele, eso a mí no me interesa. Lo único que busco es que lo único que pierdas sean unas horas de televisión ahora y no que después pierdas años valiosos de tu vida por no haberte educado. De esta forma logramos el equilibrio del que hablo, pues estamos siendo firmes al no liberarlos de la consecuencia solo porque dice que no le duele, pero somos respetuosos al dejar claro que no buscamos su sufrimiento. Está bien, te lo voy a perdonar pero no lo vuelvas a hacer. Aquí tenemos el error de creernos los buenos al quitarles las consecuencias a los chicos. Actuar así denota una falta de entendimiento de lo que es amor, de lo que es bueno y de lo que es ayudar, pues poner consecuencias a los hijos es un sacrificio para los padres, pues uno sufre más viendo a los hijos pagando por sus acciones que incluso a ellos mismos, pero aún así lo hacemos porque con ello haremos chicos de bien. En cambio, hacernos los buenos y quitar consecuencias es un acto de egoísmo, pues les quitamos las consecuencias para dejar de sentirnos mal nosotros al verlos sufrir, aunque con ello realmente les estamos generando un daño terrible. Cierto es que a veces podemos ser flexibles, por ejemplo, podemos cambiar esa consecuencia por otra. Por decir algo, si la consecuencia era no ir a una fiesta y nos damos cuenta que realmente es importante para él, podemos decir, vale, no te puedo quitar la consecuencia porque eso sería dañino para tu educación, pero si realmente quieres ir, puedes hacer esta, esta y esta actividad que requieren de un gran esfuerzo. Si de aquí hasta el día de la fiesta demuestras con tu trabajo que estás dispuesto a esforzarte y a remediar tus errores, te dejaré ir, pero solo aplicará una vez. Si vuelves a cometer un error similar, ya no tendrás este derecho a fianza. Un error muy grande es exagerar con los castigos. No sales a la calle en un mes. Tal vez una vez cada dos años está bien exagerar un poco para dar énfasis en algo muy, muy malo que hicieron, pero cuando abusamos de esto con los hijos, ellos piensan, ahora me portaré mal pues ya no tengo nada que perder. En cambio, recuerdo el caso de una niña a la que le encantaba tomar un vaso de leche antes de dormir y una de las consecuencias que implementamos era que por cada vez que hiciera berrincha al momento de hacer la tarea, perdería un cuarto de ese vaso de leche. Cada cuarto estaba simbolizado por unas tarjetas que se le iban quitando cada vez que rompía la regla y con las que podía apagar su leche durante la noche. De esta manera, si hacía un berrinche, ya no hacía dos, pues realmente le interesaba no seguir perdiendo su valioso líquido. Una forma aún más avanzada de actuar podría ser quitando un cuarto por cada minuto de berrinche. Entonces, si veo que ya está lloriqueando, con toda tranquilidad le digo, bien, veo que quieres perder tu leche. Bueno, al cliente lo que pida, pondré el temporizador en un minuto. Cuando suene, perderás otro cuartito de leche y así, hasta que decidas que ya no quieres perder eso que tanto te gusta. Al principio es muy normal que los niños hagan lo que no deben, pero lo hacen para comprobar si vamos en serio o no, pero usualmente cuando se dan cuenta que las consecuencias son reales, se detendrán para conservar por lo menos parte de su beneficio. Bueno, a menos de que el problema no sea de disciplina, sino de afecto. Un niño lleno de resentimiento no se detendrá, pero la forma de ayudarlo es muy diferente y eso es otro tema. En conclusión, usualmente es mejor ir quitando privilegios poco a poco que quitarlos todos de un jalón, especialmente si lo hacemos de forma exagerada. Premiar a los hijos porque no se porten mal es otro error que debemos evitar. Ok, ¿alguna vez has oído que se premia a alguien por no robar? Claro que no, pues ganar algo a cambio de no hacer una mala acción no es portarse bien. A eso se le llama extorsión o terrorismo. Si quieres premiar a los hijos, hazlo por hacer cosas buenas. Por ejemplo, si no peleas con tu hermano en la reunión te compro una paleta. Eso evidentemente está mal hecho. En cambio, oye hija, ¿quieres trabajar? Si durante la reunión me ayudas a cuidar a tu hermano para que no llore y nos deje a los adultos hablar en paz, te voy a pagar con tu paleta favorita por tus servicios de niñera. ¿Notas la enorme diferencia entre premiar por no portarse mal y recompensar por hacer una actividad constructiva? Acuérdate que quedamos que a las 8 se apagan los videojuegos. Ya son las 8 y no los has apagado, así que a ver si ya vas dejando de jugar. Este es el error de recordar las consecuencias en lugar de aplicarlas. Para que te des cuenta de lo absurdo que es esto, es como si un juez dijera acuérdate que si matas gente te tenemos que meter a la cárcel y ya lo volviste a hacer. Si no dejas de hacerlo te vamos a tener que encerrar. La forma de actuar en estos casos con equilibrio puede ser la siguiente. Vaya hijo, yo hubiese pensado que sabiendo que a las 8 se apagan los videojuegos, a esta hora ya estaría tu juego guardado y cerrado, pero bueno, tú eres el que sabe, ni modo. Y en ese momento se desconecta el videojuego. Evidentemente a la berrinche y se enojará. Incluso algunos adultos y padres mismos que suelen desviarse hacia el polo de la indisciplina podrían verlo como algo agresivo o irrespetuoso de nuestra parte, pero verlo así sería tanto como decir que meter a un criminal a prisión es agresivo o irrespetuoso por parte del juez. En el ejemplo que di no estoy agrediendo, de hecho estoy siendo comprensivo pues sé que no es agradable dejar un juego a medias y que puedes perder todo el avance que no guardaste. Pero también dejo claro que el que eso pase es porque él sabía cómo funcionaban las cosas y las reglas y aún así cometió el descuido o la osadía de no dejar de jugar a tiempo. Como digo, al principio se enojarán, pero como no estamos siendo agresivos ni humillantes ni nada por el estilo, pero sí firmes, con el tiempo aprenderán que con mamá o papá no se juega. Y vaya que hay tantos chicos que deberían entender esto, pero si no lo entienden es porque no se les ha enseñado. Implementar consecuencias dominados por nuestro enojo suele no ser muy efectivo, pues hace creer a los hijos que las consecuencias no son por sus actos, sino porque nosotros estamos enojados y por ende es más difícil que ellos aprendan de sus errores. Pero antes de continuar quiero dejar claro algo. Está bien que nos enojemos con los niños. Somos humanos y si alguien nos falta el respeto con su indisciplina, es natural que nos hierva la cabeza. Lo digo porque muchos se sienten culpables por enojarse y nadie se debería sentir culpable por lo que es natural. Tus hijos también deben saber que si actúan mal o se equivocan, la gente no va a estar con una sonrisa diciendo, ah no te preocupes, pásate mi autoridad por donde quieras, no sucede nada. Así que a la basura con esas ideas, pues denotan poca inteligencia emocional y vaya que la necesitamos para educar hijos. Una vez aclarado esto, debo explicar que lo malo no es enojarse, lo malo es permitir que el enojo dicte nuestras acciones. Justamente el enojo toma el control porque no lo aceptamos, queremos contenerlo, queremos ignorarlo, queremos apagarlo y al final terminamos explotando. Lo bueno es que todo lo que has aprendido en los puntos anteriores te ayudará a evitar este terrible error, pues si te fijas he enseñado cómo actuar de inmediato, por lo que lo harás con mucha más tranquilidad pues aún no has agotado tu paciencia queriendo controlar a tu enojo. Por último, a veces sí que es necesario enojarnos con los hijos, pues hay cosas que son tan graves que si las tratamos igual como tratamos el que no limpia su cuarto, entonces no le permitirá dimensionar la gravedad de tales conductas. Pero lo mismo pasa cuando lo regañamos llenos de furia por cualquier nimiedad. Así que si tu hijo hace explotar una escuela, no te sientas mal por reprenderlo con enojo. Les confesaré algo que me causa una mezcla entre tristeza, decepción y molestia. Esto es el poco respeto que algunos le dan a su autoformación para educar hijos, sobre todo en el sentido de que no suelen aplicar lo que aprenden. Leen muchos libros y cosas similares pero no los ponen en práctica. Y vamos que estos no están tan mal, pues hay otros que ni eso hacen. Pero bueno, en lo que se refiere a los límites, tienes que planear tus reglas y consecuencias con anticipación. No te esperes al último momento para ver que se te ocurre. Pero también debes ir modificándolas para mejorarlas constantemente. ¿Recuerdas cuando te mencioné el caso del vaso de leche y después te dije que podíamos mejorar esa misma técnica dándote una versión alternativa? Ese es un ejemplo de cómo ir refinando límites. Pero si no estamos en mejora continua, tarde o temprano vamos a fallar, pues la única forma de no caer es siempre seguir subiendo. Ahora comparte esta información con todo mundo y sigue mirando mis videos haciendo click en los que te recomiendo en pantalla porque entre más los estudies, más comprenderás el complicado campo de la psicología familiar.